En el marco de la conmemoración del Día del Libro, estamos aquí reunidos en las tres áreas más importantes del IMSS que se dedican a la difusión de la cultura y de la educación y de la investigación. Por parte del Centro Único de Información en Salud y Archivo Histórico, nos presentamos con el licenciado Jaime Troche Almanza, archivista de profesión, egresado de la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archiponomía, con la licenciada Dabayane Amar Ortega, historiadora por la UNAM y maestra en museografía por parte del INAH. Con la doctora Mildred López Cabrera, doctora en innovación educativa por parte del Tecnológico de Monterrey, y la doctora Diana Alejandra Sánchez Torres, ella es igual por parte del Tecnológico de Monterrey, doctora en política enfocada en salud. Como parte de este acto conmemorativo, vamos a empezar a presentarnos y conocer un poco de la labor que desarrolla cada uno de ellos en su área, ya que ellos son los que representan y dirigen estas unidades. Bueno, la función que tenemos como Archivo Histórico es la conservación, el resguardo y la difusión de toda la memoria histórica institucional. En esta área conservamos la información más importante que da testimonio de la evolución del IMSS. Tenemos información desde 1940 a la fecha y pues bueno, es parte del patrimonio documental que tenemos en conservación y en resguardo. Bien, ahora para mí es importante que la licenciada Dabayane nos explique la función de su área, que es la Jefatura de Cultura y Patrimonio, que pues muchas personas no conocemos o no dimensionamos el impacto de esta área. Entonces, ¿nos podrías explicar un poco tus funciones y las actividades de tu área? Muchísimas gracias, Ale. Bueno, pues la Jefatura de Servicios Culturales y Patrimonio en realidad pertenece a un espacio más amplio, que es la División de Desarrollo Cultural del IMSS, dentro de la Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales. Entonces, se otorgan, es parte de los servicios sociales que otorga el Instituto a derecho a biencia y a público usuario en general. Dentro de servicios culturales y patrimonio, bueno, pues entre las funciones que tenemos está la de catalogar, investigar y difundir principalmente el patrimonio cultural de México que tiene bajo su resguardo el IMSS. Y también tenemos una función bella que se liga muy bien con esta conmemoración del Día Internacional del Libro, que es el de fomento a la lectura. Entonces, como parte de los servicios culturales. En este sentido, pues tenemos diversos espacios en donde se otorgan estos servicios. Por un lado, pues todo el patrimonio cultural que está en diversos inmuebles del IMSS, ¿no? En donde, tanto en unidades médicas como en unidades de servicios sociales. Y bueno, pues ahí la obra está para disfrute de todo, de la derechohabiencia, de todo el público y obviamente de los trabajadores. Y también tenemos unidades de prestaciones sociales, centros de seguridad social principalmente, en donde tenemos pequeños espacios de lectura donde realizamos las labores de fomento a la lectura. Entonces, eso son, pues básicamente estas funciones que están en mi área. Muy bien, muchas gracias. Pues vemos la importancia de esta área que para mí es medular, ya que todo el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene cultura, tiene arte, tiene algo que aportar y que nosotros como parte de esta representación debemos de difundir. Ahora, por parte de División de Desarrollo del Proceso Educativo en Salud, tenemos aquí a las dos representantes, la doctora Mildred y la doctora Diana, y bueno, ellas tienen un papel también bastante medular porque parte del grueso del INSS es la investigación en salud, es la formación de médicos y de todo el personal de salud que apoya esta parte del Instituto. Entonces, nos gustaría igual que nos adentraran a las funciones de su área. Primero, la doctora Mildred que nos cuente un poco su experiencia, qué es lo que le parece al INSS y cuál es la función. Muy agradecida, estoy muy emocionada de que podamos conversar sobre estos temas prioritarios, especialmente el día de hoy. Bueno, platicando un poco de las actividades que hacemos dentro de la Coordinación de Educación en Salud y particularmente en la División de Desarrollo del Proceso Educativo en Salud, tenemos la oportunidad de coordinar, de supervisar, de dirigir actividades en el área de documentación en salud. Esta área tiene como objetivo el poder otorgar servicios de información especializados, como mencionaba hace un momento, en salud. Y toda esta información sustenta la toma de decisiones para la atención de los derechohabientes, pero también actividades académicas y de investigación. Y todo esto permite que podamos lograr un objetivo muy trascendental a través del Sistema Bibliotecario del INSS, el CIVIMS, y el Centro Nacional de Investigación Documental en Salud. Este sistema bibliotecario del Instituto está formado por un conjunto de unidades de información ubicadas en unidades médicas de primero, segundo y tercer nivel de atención, por escuelas de enfermería, por centros de investigación educativa y formación docente, CIEF, y las unidades de investigación en salud. Y todas estas están a su vez organizadas, interconectadas, para ofrecer servicios bibliotecarios en el área de salud. Doctora. Fíjate que es bien interesante lo que estás explicando en el sentido de la importancia que tiene la información en la actualidad. Siempre la ha tenido, pero conforme se va avanzando en la investigación, pero también con las fuentes de información, con el acceso a esta, realmente es muy importante tener a alguien especializado que nos pueda apoyar en el proceso educativo, en la academia, en el sentido de tener la información a tiempo y en forma. Sabemos, conocemos perfectamente que nuestros residentes, que es la mayor parte del personal que atendemos, pues prácticamente que cuentan con muy poco tiempo disponible. Y nuestro personal especializado en esta área lo que hace es preparar información especializada en determinados temas, con las diseminaciones selectivas de información, con preparar, hacer alertas sobre las temáticas que están hoy en boga, y se las hace llegar. Y eso permite un mayor acceso, pero también ahorrar tiempo. Yo les explicaba en algún momento, y siempre se los explico a mi personal y les digo, oigan, se dan cuenta, un proceso de investigación, de maduración de un concepto, se tarda uno de cuatro o ocho semanas en investigación. Está haciendo una diseminación selectiva de información, y en tres días te tienen los conceptos madurados, y ya nada más hay que entrelazar la investigación. Y es la vitalidad y la importancia de nuestro personal. Como bien dijo la doctora, tenemos 359 unidades a nivel nacional, y que está representada por tres tipos de unidades, que son centros de documentación en salud, salas de lecto y salas de consulta electrónica. Esto nos permite a nosotros tener acceso y, sobre todo, impactar desde, puede ser un usuario externo, un derechohabiente, y las personas que están laburando en el instituto, pero también las personas que se están preparando. No solo residentes, tenemos enfermeras, cursos post técnicos, una serie de personal que incluso está haciendo un posgrado, alguna cuestión, y necesita información. Nosotros, el área de documentación en salud está compuesta prácticamente de dos cuestiones importantes. Una es el sistema bibliotecario del IMSS, de lo que me refería hace un momento, y el otro es el Centro Nacional de Investigación Documental en Salud. Estos dos elementos a nosotros nos permiten, primero, el Centro Nacional de Investigación Documental en Salud es el eje rector, el que marca la pauta de cómo vamos a proceder, qué vamos a hacer y cuáles son nuestros alcances en la información. Aquí mismo en el área, se trabaja en las cuestiones administrativas para poder tener la disponibilidad de recursos de información en salud de manera electrónica, y eso fortalece mucho, lógicamente, la toma de decisiones. Entonces, el área de documentación en salud, realmente la trascendencia que tiene en ese sentido es estar a la vanguardia, estar proporcionando la información en tiempo y forma, y sobre todo, hay la palabra ser, asequible la información. Que en muchas ocasiones a lo mejor ocupamos algo y no tenemos prácticamente la respuesta oportuna. En este momento, por ejemplo, hay bases de datos que permiten la toma de decisiones, y que eso es invaluable, sobre todo cuando estás en un proceso de enseñanza-aprendizaje y que estás ya en la práctica. Si se fijan, no tiene el título el instituto como universidad, pero es una escuela, un hospital-escuela propiamente, y que realmente lo que en algún momento aprendieron en la escuela, hoy lo están llevando a cabo. Y nosotros, como área de documentación en salud, somos como la parte medular que permite proporcionar los elementos para que ellos lleven a cabo su práctica de manera adecuada. Yo creo que aquí me gustaría complementar, doctora, que también nosotros en el archivo histórico tenemos un acervo documental, prácticamente es un repositorio de información que permite estas investigaciones. Nosotros tenemos una biblioteca especializada de aproximadamente 3.000 publicaciones institucionales que hacen y que permiten que al investigador se le facilite más el uso de la información. También contamos con documentación clasificada, organizada, contamos con información para que venga el usuario, como es de acceso público al archivo histórico establecido por el Archivo General de la Nación como un acceso al público para la investigación, nosotros ponemos a disposición más de 3.000 publicaciones institucionales que están dentro del archivo histórico, que pueden ser consultados por cualquier trabajador, cualquier académico, cualquier usuario que tenga necesidad de información sobre prestaciones económicas o sociales o médicas. Entonces, aquí tenemos nuestro pequeño repositorio porque debe de ser muy amplio por toda la República, debe de haber muchísimas bibliotecas, pero nosotros también aportamos un poquito de este acervo al público en general. Sí, bueno, a mí retomando algunos de los comentarios que hace la doctora Diana, me sonó muy interesante y cómo también podemos diferenciarnos un poquito estos espacios, o sea, porque el espacio de documentación en salud están mucho más orientados justo a este tema de la investigación médica y de la educación, la parte educativa dentro de los propios, como dice, el IMSS no es una universidad, pero hace mucho tener un soporte fundamental para la parte educativa, ¿no?, de la formación de profesionales en la salud. En cambio, nosotros, los espacios a los que me refería, que tenemos, que están además también en toda la República, ¿no?, o sea, es una cualidad que también compartimos con ustedes, están diseminados por toda la República, pero en los espacios de prestaciones sociales, y aquí, en cambio, la orientación de los acervos que tenemos va hacia la literatura, ¿no?, o sea, va hacia la historia, la literatura, temas muchísimo más generales, y no tenemos propiamente bibliografía sobre salud, ¿no? Esa es como una diferencia. Me gustaría también retomar, porque justo ustedes tienen salas de lectura, que a veces se ha confundido, ¿no?, porque si nuestros espacios de lectura que tenemos, que también denominábamos salas de lectura, se trataban de los mismos espacios. Sin embargo, bueno, son espacios distintos, sobre todo por este tipo de orientación que tienen, ¿no? Ustedes te hablaban de los usuarios, ustedes son sus usuarios, básicamente es como la comunidad educativa y de investigación que está dentro del instituto. Nosotros, nuestros usuarios principales, pues son justamente, pues, toda esa rederechohabiencia y todos esos usuarios en general que pueden venir a nuestros espacios a consultar material, donde sobre todo nuestra intención primordial es que la lectura forme parte de la vida cotidiana de las personas como una actividad placentera, ¿no? O sea, podría considerarse recreativa, pero también tiene que ver con el desarrollo de habilidades, porque es algo que mencionaba también la doctora Diana, la doctora Mildred, que es este tema de la lectura y la investigación, la búsqueda de información, cómo desarrollan ciertas habilidades que le permiten, en nuestro caso, a nuestros usuarios, nuestros derechohabientes y usuarios, en su vida cotidiana, tomar decisiones. Y esas decisiones van desde la selección de la información como para ser capaces de distinguir entre noticias falsas o noticias verdaderas, ¿no? O información, la información que todo el día, digamos, además en nuestra sociedad actual, donde estamos bombardeados de información de manera permanente por muchísimos medios, bueno, cómo la lectura, la lectura y que puede ser la lectura de estos recursos, yo insisto, en la parte literaria, en realidad puede desarrollar esas habilidades para que la gente pueda tomar mejores decisiones en su vida cotidiana y pueda desarrollar procesos justo cognitivos, ¿no?, que le permiten un mejor desenvolvimiento desde social, porque además esa es otra de las partes que a nosotros nos interesa mucho fomentar. En esta función, ¿no?, que tenemos de tener espacios de lectura, de fomentar la lectura, pues sobre todo nos interesa verla como un camino para desarrollar la empatía y la empatía creemos que es uno de los ingredientes principales para el desarrollo de sociedades armónicas, ¿no?, de convivencia pacífica. Entonces, por eso queremos, por ese sentido tiene el que tengamos espacios de lectura en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Doctora Diana, ¿algo que quiera agregar? Sí, solo para cimentar este comentario, fíjate que nosotros en el Sistema Bibliotecario del INSS a nivel nacional, como mencionaba hace un momento, tenemos alrededor de 182 mil fascículos de publicaciones periódicas, tenemos un poquito más de 505 mil ejemplares de libros de las diferentes especialidades y como especialistas en salud somos de los más importantes a nivel Latinoamérica. De hecho, hace un par de años parte del trabajo que hacíamos en lo que fue la famosa pandemia nos tocaba justo eso, discriminar la información porque había mucha información falsa. Empezamos un proyecto de hacer diseminación selectiva de información. Cada semana hacíamos la diseminación y la distribuíamos en todas las, no solo en las unidades de información, sino también en las unidades de investigación. Incluso las poníamos disponibles a cualquier persona. Se hizo, no sé si recuerda que se hizo un repositorio institucional donde se ponían todas las publicaciones y nosotros nos encargábamos prácticamente de nutrir ese repositorio. ¿Cómo? Con los artículos científicos y los avances de publicaciones de artículos científicos sustentados en evidencia empírica y se estaban publicando constantemente. Entonces, sí, y yo creo que sí nos complementamos de alguna manera. Ustedes son la parte cultural, nosotros la parte médica, pero fíjate que interesante. Nosotros aquí en el Centro Nacional de Investigación Documental en Salud implementamos un poquito una sala de lectura recreativa. Y de hecho hemos recibido mucho apoyo y te lo agradezco mucho. ¿Por qué? Porque de repente el residente no solo es enfocado en la parte médica, necesita un momento de tranquilidad, de paz. Y la tenemos aquí dentro del SENAIS, ese espacio físico donde se encuentra material que no tiene nada que ver directamente con salud, pero sí con la literatura. Y vemos a residentes que pasan de repente en lo que esperan para pasar al centro de simulación, que están revisando nuestro material. Tenemos material tanto institucional como, bueno, comercial que nos ha llegado por donaciones y que lo tenemos ahí disponible. Y yo creo que es bien interesante poder complementar estas partes que al final de cuentas yo creo que todas las personas buscamos eso, ¿no? Nutrir y saber cosas, pero que sean con cierta validez. Sí, yo insisto. Además, de verdad, este valor que nos da la literatura, por ejemplo, para desarrollar la empatía, a mí me parece una parte fundamental que habría que fomentar, ¿no? Con los estudiantes, ¿no? Con justamente para que ellos... La literatura eso nos hace, ¿no? Nos hace ponernos en el lugar de otro a través de lo que uno lee. Entonces, qué importante es que ellos desarrollen esa habilidad, ¿no? De poderse poner de lado también de sus pacientes, de sus usuarios, o sea, y de otros médicos, de otros profesionales. Entonces, creo que, digamos, sí somos como áreas complementarias. La verdad, creo que es como muy grato que podamos estar aquí reunidos en esta ocasión porque finalmente somos distintos aspectos del IMSS, pero que todos vamos, pues, encaminados como para ese bien de la ciudadanía. Si me permites un momento... Adelante, doctora. Quisiera complementar este comentario porque hemos estado hablando de todo el trabajo que se hace y este trabajo lo hacen personas muy especiales. Entonces, quiero aprovechar este momento para reconocer el trabajo del personal bibliotecario porque en el día a día están seleccionando, describiendo, analizando, organizando, escuchando a todos nuestros usuarios, brindando acceso a fuentes de información, generando informes, recursos de información, pero ellos desempeñan, ellos y ellas desempeñan un papel fundamental que a veces pasa desapercibido, asesorando a cada estudiante, a cada residente, profesor, profesora, personal de la salud y les permiten hacer identificación de estos recursos valiosísimos que si no se nos quedan en un librerio. Y fíjate que otra cosa que es muy importante, dirán, ay, es que el bibliotecario ¿qué hace? También hace, es una pregunta que se hace constantemente, pero saben, yo les digo cuando tengo reuniones con las autoridades a nivel nacional, yo creo que algo vital, todos, como personas, de manera individual es conocer los procesos, conocer las funciones. Dije, ¿cómo van a pedir una información si ni siquiera saben cuáles son las funciones? ¿Cómo van a pedir una diseminación? ¿Cómo van a pedir un proceso si no lo conocemos? Y siempre los invito a conocer nuestra parte normativa. Nada más quería complementar esta parte porque nuestro personal, aparte de hacer toda esta información y buscar y hacer búsquedas, reportes, todo lo que tiene que hacer, hay una actividad que se llama formación de usuarios y esa es vital. Ellos, cuando llegan nuevos residentes, dan cursos de inducción y no es otra cosa más que enseñarlos usar la información. También apoyan los procesos de investigación cuando van a hacer sus tesis o están haciendo el protocolo, hacen las referencias, hacen las citaciones, apoyan en búsqueda de información y sí, es vital. Ahora, la formación de usuarios generan cursos de manera espontánea, vamos a decir, estrategias de búsqueda e invitan a todas las personas que quieran enterarse de cómo entrar a determinada base de datos. Entonces, yo creo que sí, tienes razón, es muy importante nuestro personal porque finalmente ellos, ahora sí que son los que nutren y los que están día a día trabajando y como si por ahí arrastrando el lápiz, ¿no? Así es, pues muchas gracias doctora, pues a nombre de todo el gremio bibliotecario, yo soy bibliotecaria, le agradezco esta parte, este reconocimiento porque sí, efectivamente, es una profesión bastante estereotipada, bastante encasillada y muchas veces nos preguntan cuál es su función, cuál es la función dentro del instituto como bibliotecario, sí, pues sí, es la de formar, ordenar, jerarquizar y hacer una labor impresionante con los usuarios, en el archivo histórico igual recibimos diariamente usuarios de todos los tipos, colores, sabores que nos gusta recibir y que vienen con necesidades propias y específicas de la información porque justo como decía Dabayane, cada usuario y cada individuo tiene necesidades propias alrededor de su contexto, entonces para nosotros en el archivo histórico recibir a este tipo de usuarios y apoyarlos en su investigación se vuelven hasta a veces cercanos a nosotros, tenemos investigadores que tienen procesos larguísimos porque están haciendo la tesis, entonces no es de que lo veamos momentáneamente, a veces los tenemos ahí toda la semana, los cinco días, ocho horas están ahí y nosotros servimos de eso, a veces como dice mi jefe el licenciado Troche, a veces hasta servimos de psicólogos porque porque sí es cierto, ellos a veces ya terminan contándonos sus historias de vida, terminan contándonos qué les aqueja y es también parte de nuestra labor y bueno, siguiendo con esta línea, esa es la siguiente pregunta que a mí pues realmente me interesa que desde su perspectiva nos digan qué necesidades detectan entre sus comunidades usuarias, primero con el licenciado Troche que pues el archivo histórico es un archivo de carácter público por la ley general de archivos, cualquier persona, cualquier ciudadano de cualquier edad puede entrar y hacer uso de nuestros acervos y entonces ahí ¿cuáles son las necesidades de sus usuarios? Bueno, Ale, yo creo que la necesidad de todos es la investigación, es buscar esas fuentes de conocimiento, esa búsqueda de lo que nosotros necesitamos. Yo quisiera exponerles que dentro de este marco del 80 aniversario del IMSS se llevó a cabo una exposición a nivel nacional mostrando 80 imágenes, 80 historias, el impacto que recibía la gente o los mismos trabajadores institucionales que cuando veían una imagen lo remontaba años atrás, ¿no? Tuve muchas experiencias montando las exposiciones donde había médicos que lloraron con las imágenes del COVID, por ahí en un estado de la república mostraba nuestras ambulancias aéreas, montándolas llegó una persona y me dijo oye, pues es que yo era la que hacía los traslados en esos jets del instituto para trasladar pacientes, una persona jubilada aproximadamente 70 años que me dijo que me ofrecía escribir su historia de vida dentro de estos jets, ¿no? ¿Cómo hacían estos traslados? Y pues como es las ambulancias, simplemente el ver una ambulancia y decir que crees este licenciado que mi papá manejó una, este, yo manejo otra y ya mi hijo ya también tiene otra y si nos fuéramos a cada una de esas 80 imágenes fotográficas que presentamos, híjole, pues son 80 historias de vidas pero de cada quien, ¿no? Porque a algunos nos gustan otras, simplemente también el ver los edificios de reforma, de ver cómo teníamos nuestro terreno cuando nace el IMSS antes de 1950 el edificio de reforma, cómo lo empiezan a construir en un terreno que estaba a las orillas de la Ciudad de México, ¿no? Que estaba a las orillas, se deslizaba la ciudad y pues allá estaba el terreno del IMSS en unos baldíos. Hoy estamos ubicados en uno de los lugares más privilegiados de la Ciudad de México que es Paseo de la Reforma y bueno, con un bosque de Chapultepe alrededor y bueno, cada una de estas imágenes. ¿Qué impacto pueden tener nuestros usuarios? Tú lo sabes más que yo porque tú eres la que atiende a los usuarios y tú sabes que cuando vienen revisan los documentos ¿qué nos dicen siempre? Tienes unos tesoros impresionantes. Yo no imaginaba que ustedes tenían esto, yo no sabía que ustedes contaban con esta información oye, mira qué imágenes, qué bonito. O sea, no hay usuario que no se vaya con un buen sabor de boca o que a veces vienen buscando algo muy específico y resulta que se llevan la biblioteca completa porque se empezaron a entrar a los temas y pues les llamaron tanto la atención que bueno, el darles esta información, estos conocimientos a ellos para que los puedan usar en su beneficio o en beneficio de la comunidad pues para nosotros es grato. El impacto que nosotros tenemos hacia ellos es llevarles esta información hacia el público del instituto o más bien a los trabajadores institucionales ese amor por el IMSS, el darles a conocer toda su evolución institucional como iniciamos desde antes de 1943 que nace el IMSS donde nace el primer anteproyecto de ley de 1935 que son los primeros inicios para crear esta institución tan grande en seguridad social entonces pues creo que nosotros como parte del archivo histórico hemos aportado mucho tú te diste cuenta que fuimos los más solicitados por todas las direcciones normativas para que los retroalimentáramos para hacer las publicaciones que ustedes manejaron Davayane para los trabajos o las exposiciones todas las normativas nos pedían información y todas tenían información dentro del archivo histórico que pudimos proporcionar fuimos creo que muy solicitados y bueno el resultado fue que tuvimos un festejo del 80 aniversario bastante amplio y con muchísima información en conjunto con la División de Cultura y pues aquí seguimos en la área en tu red pequeña red de bibliotecas que también no debe de ser pequeña debe ser bastante grande porque están diseminados también por todo el país ¿cómo ves este impacto con la gente que visita sus pequeñas bibliotecas? Pues fundamental creo bueno nuestro la amplitud digamos de nuestros repositorios ¿no? son tenemos alrededor de 123 espacios de lectura ¿no? porque están en nuestro mismo número de centros de seguridad social del IMSS y en estos espacios muchas veces los usuarios que tenemos nuestra comunidad principal son personas ya retiradas es decir jubilados pensionados no solo institucionales sino en general trabajadores que ya están jubilados entonces encontrar estos espacios que además en nuestros espacios de lectura muchas veces se conforman clubes de lectura ¿no? o sea hay libro clubs en donde hay pues sí personas círculos de lectura que se reúnen para leer compartir intercambiar libros en colectivo ¿no? entonces esta convivencia o sea estos usuarios pues creo que la verdad los que forman parte de estos y hacen uso de estos espacios y forman parte de estas comunidades pues creo que se vuelven espacios vitales ¿no? para su día a día para su convivencia para su socialización y son fundamentales para ellos si por ejemplo aquí en la biblioteca que tenemos en el Centro Médico Nacional Siglo XXI ¿no? en nuestra sala de exposiciones tenemos una biblioteca en uno de esos espacios en donde hay justamente un libro club un libro club que se reúnen todos los jueves y durante muchísimo tiempo ¿no? son pues más de 15 personas que se reúnen constantemente cada semana a intercambiar lecturas a realizar proyectos de lectura conjuntos ¿no? y bueno así hay otros en otras localidades ¿no? en Aguascalientes teníamos como otro grupo en diferentes en diferentes espacios en donde ellos pues trabajan y esas son como las necesidades de nuestros usuarios pues son sobre todo tener espacios de convivencia ¿no? que estos espacios de lectura les permiten tener espacios de convivencia y de intercambio con sus pares eso creo que es como lo primordial ¿no? ahora algunos de esos usuarios ¿no? y pues sí son también ex trabajadores del instituto son este jubilados ¿no? donde pues se narra la historia y bueno ahora que Jaime comentaba esta necesidad de contar la historia y de finalmente dejar testimonios ¿no? de su paso por la institución pues también tuvimos oportunidad en el marco del 80 aniversario desde la dirección de prestaciones económicas y sociales de llevar a cabo un proyecto muy bonito que fue uno de los libros que se pues que se produjo ¿no? es justo uno que se llama 80 años 80 historias y otras más que fue resultado de una convocatoria y de una invitación justamente a personal ya sea en activo o personal este trabajador institucional ya retirado personas que habían colaborado de alguna manera con el instituto o que habían desarrollado parte de su trayectoria porque tuvimos invitados pues por ejemplo algunos deportistas algunos actores ¿no? que hubieran desarrollado parte de su trayectoria en el instituto ligados al instituto y que contaran ciertas anécdotas que para ellos habían sido este fundamentales a estas se les dio luego un tratamiento con una pues con un equipo editorial y un equipo ya de escritores para convertirlas en historias literarias en cuentos propiamente que narran justamente ese transcurrir ¿no? del instituto y que va desde la persona que conduce la ambulancia hasta quien está y da puede dar atención en un en una biblioteca o estar o ser entrenador de una pues grupo de natación ¿no? entonces bueno eso pues son justo cómo va reflejando ¿no? en estos proyectos estos espacios tanto las necesidades de nuestros usuarios las necesidades de contar la vida como también el día a día del instituto bueno y por parte del SENAI yo sé que el reto es más importante porque es información más especializada más específica y a ustedes sí les les impacta el factor tecnológico la información en el área de la salud tiene ese impacto porque ya casi todo lo queremos inmediato en línea entonces esa necesidad de información por parte de sus usuarios ¿cómo la están trabajando? con el área médica con el área de la salud con todos aquellos que requieren esa información porque pues muchos no saben el área de la salud tiene esa peculiaridad la información especializada también el impacto que tiene la información en los en los ámbitos científicos pues sí es es de otro rigor ¿cómo es la necesidad de información de toda su su red del CIVINS y de sus bibliotecarios a lo que se enfrentan? sin duda es yo creo que vital como lo hemos mencionado a lo largo de esta charla la información te da la posibilidad de tomar mejores decisiones en general en la vida pero para una persona que está en proceso de salvar una vida es más que evitar afortunadamente en nosotros en el área de documentación en salud tanto en el CIVINS como en el CENAIS nos toca justo esto literal estamos trabajando constantemente qué publicación hay nueva sobre qué temática qué es lo nuevo vamos a decir vuelvo a poner el ejemplo de la pandemia cuando estábamos en eso que ya vienen las vacunas hay que hacer toda la investigación sobre todo el contexto qué podría impactar y cómo podrían ser los resultados y dar la información y tenerla al día para que el tomador de decisiones pueda decir es esta forma fíjate nosotros aquí la información lógicamente lo que nos viene es súper especializado porque cosas generales pues las pueden encontrar con mucha facilidad aquí la coordinación de educación en salud tiene una de las una de las cuestiones que realiza es adquirir recursos de información en salud de editoriales y eso nos da acceso a información de primera mano de información ranqueada que se encuentra es vamos a decir información privilegiada entonces esto nos permite nosotros tener como que a ver esto es lo último que se ha publicado esto es lo que se está implementando esta es la evidencia empírica de los procesos que se están llevando a cabo toma lo que necesites para tomar tus decisiones y eso creo que es vital si nos piden así las últimas publicaciones científicas y es prácticamente lo que nos llega como solicitud pero nosotros como área nos adelantamos un poquito la indicación para el personal es oye ponte de acuerdo con tu coordinador clínico con tu jefe de división en la SUMAES en este caso para que te dé el programa de trabajo y sabes que la siguiente semana van a ver estas temáticas haz la diseminación selectiva de la información y dale la información para que el residente cuando va a ver el tema ya tiene ahí los últimos artículos de lo que se está hablando el tema si bien es cierto es muy importante la teoría irnos a la base pero también que es lo último que hay en cuestiones de esto como bien sabemos la medicina es ahora sí que muy cambiante ahorita está funcionando esto pero fíjate que le movieron aquí y ya está funcionando esta forma y en eso es un reto muy grande muy muy grande y si nos obliga pero también lo disfrutamos el estar constantemente buscando información y ver qué es lo que se necesita fíjense nosotros aproximadamente tenemos por mes 12 mil 13 mil 15 mil usuarios por mes que van a solicitar cosas muy específicas no es voy a leer o a sentarme no es algo bien especializado y literal nos exigen y es correcto porque bueno es nuestra tarea es tener fomentar toda esta investigación que se realiza y presentárselas a ver aquí está es toma lo que vayas a necesitar y prácticamente por ejemplo nada más en el año pasado se hicieron se recibieron y se atendieron más de 115 mil solicitudes de préstamos y de atención a usuarios esto nos habla de una gran cantidad de necesidad de información y creo que esto viene otra vez a corroborar la importancia de estar actualizados y sobre todo estar al día la información es vital vuelvo a reiterar y sobre todo la función que tenemos en esta parte medular de formación de personal profesional especializado creo que somos como esa parte que va caminando a un lado a veces en oscuro a veces como una sombra pero está ahí constantemente proporcionando la información y creo que eso es muy importante es muy importante y sobre todo ¿saben qué? que hay algo que siempre les digo en personal y eso yo creo que es lo mejor que podemos obtener la vocación como bien dices a veces hasta del psicólogo la hacemos porque viene y nos dice sabes que yo estaba haciendo mi investigación pero la información y esto bueno vamos buscando mira esta información también te puede servir esto también te puede ayudar y eso a ellos no solo los reconforta sino les abres como otra ventanita para que sigan avanzando en sus procesos y eso creo que son cosas que nos permiten en los procesos de investigación participar en esto pero también nos da esa fortaleza de decir vamos a hacerlo y eso creo que es muy importante ¿o qué quiere añadir? si hace rato comentábamos que cada usuario trae una necesidad me parece un momento importantísimo para hacer una invitación una atenta invitación a todos nuestros usuarios que se aprovechen que se aprovechen de estos recursos que tienen disponibles ahí van a encontrar personas que están formadas para el tema pero sobre todo con esta vocación con la más grande disposición de hacer orientaciones traíamos por aquí alguna numeralia en el 2023 que son los números que podemos reportar del último año se atendieron 115 solicitudes de préstamo 62 mil solicitudes de investigaciones bibliomerográficas pero también una parte súper importante yo creo que es la parte de formación de capacitación y de desarrollo que hacemos de la plantilla que tenemos a nivel nacional en estas participaciones las capacitaciones fueron más de 300 creo que 350 personas a nivel nacional en las diferentes categorías así que búsquenos y aprovechense así es pues parte de este trabajo que hacemos y que parece oculto y que está a la vista de todos como es el archivo como son las bibliotecas de los centros de seguridad social y de toda la red del CIVINS están ahí para toda la comunidad usuaria los que nos estén viendo acérquense a nosotros acérquense a cada una de sus áreas a mí me enseñaron en la universidad que uno se debe volver el bibliotecario de cabecera y de hecho sí un anecdotario Ignacio García Tellez cuando hace la ley del seguro social y cuando se crea la primer plantilla por increíble que parezca agrega a un bibliotecario y a un archivista como los primeros trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social ¿por qué? porque él tenía esa idea de que estas personas sirven para auxiliar a otros y entonces Raúl que es el primer bibliotecario de LINS era su bibliotecario de cabecera entonces nosotros a veces nos convertimos en eso en bibliotecarios de cabecera hemos tenido la gran fortuna de que hay usuarios que pasó un año o dos años y nos vuelven a hablar y nos dicen oye quiero consultarte algo tú me puedes orientar y nosotros con todo gusto o viene nada más por el mero gusto de visitarnos y de estar con nosotros y en este sentido pues me gustaría preguntarles ¿qué paso sigue en cada una de sus unidades con su personal? ¿qué paso sigue? yo creo Alejandra que eso que estás preguntando es muy importante primero nosotros todos los documentos o todos los materiales que tenemos en conservación en resguardo en difusión todos estos materiales los tenemos en físico sin embargo las nuevas tecnologías nos están obligando a llevar a cabo o a tener nuevas alternativas de tecnología nosotros estamos llevando a cabo un programa que tú muy bien conoces y que tú mismo estás lidereando dentro del archivo histórico para poder digitalizar todo el acervo documental para poder facilitarle a esas áreas que se encuentran fuera de la ciudad de México el que les llegue la información que necesitan el tenerles la documentación digitalizada cuando nos hagan una solicitud de información para requiriéndonos cualquier tipo de pues algún plano alguna fotografía alguna publicación algún expediente nosotros a través de estos recursos tecnológicos los podamos apoyar y tú sabes que nos lo piden muy seguido tú sabes que oye tendrás el documento tal así lo tenemos híjole pero lo tengo en físico pues espérame a que te lo a que te lo escaneemos para que te lo podamos mandar a tu correo institucional estas nuevas tecnologías nos están llevando también a llevar a cabo mejores descripciones establecidas en una norma internacional que es la norma internacional ISAT-G con la cual nos movemos los archivónomos para poder describir toda la información a través de reactivos y métodos de manera internacional por lo tanto yo creo que tenemos que ir a la par pero también a la par tiene que ir el personal que trabaja con nosotros yo les quiero aquí comentar las compañeras que están conmigo pues yo es la primera vez que trabajo con personal de biblioteca y hay una similitud entre el archivista y el bibliotecario o sea al final manejamos información al final describimos información al final clasificamos información entonces estamos por el mismo camino con dos disciplinas diferentes pero todos tenemos el mismo objetivo que es la difusión de la información la difusión de estos acervos documentales la difusión yo quiero leerles un pequeño párrafo que escribí que dice los archivos y bibliotecas juegan un papel importante en la difusión de la información pues lejos de ser de su rol pasivo como guardias y custodios son los promotores de los recursos informativos que en ellos albergan o sea estamos hablando de estos centros de bibliotecas o de estas bibliotecas de estos centros de información como el archivo histórico y que bueno creo que llevamos el mismo camino por algo estamos aquí los cuatro sentados y por eso estamos platicando del tema yo también aprovechando lo que comentaba la doctora sí felicitar al bibliotecario finalmente en unos días ya estaremos festejando esto y pues yo la verdad con el personal que tengo que son más bibliotecarios que archivistas pues bueno hemos hecho una buena labor tenemos un buen grupo creo que también Ale que es bibliotecaria ya también maneja muy bien el tema de los archivos la experiencia la compartimos y si yo tengo dudas o bibliotecas yo le pregunto a ella ella me pregunta sobre archivos y al final complementamos el mismo destino entonces un buen grupo en el centro único de información que también quiero aprovechar porque ya la doctora lo habló yo también quiero que conozcan el archivo histórico que se encuentra abajo de la unidad de congresos donde van a encontrar más de 55 mil imágenes fotográficas en la fototeca más de 5 mil planos sobre planos arquitectónicos sobre hospitales institucionales más de 25 mil expedientes que hablan sobre sobre el instituto y una biblioteca les repito con más de 3 mil publicaciones institucionales así como un área de normas ¿verdad? y si hay algo más y además videos y además videocassette y pues películas porque bueno también quiero comentarles que fuimos partícipes o otorgamos algunas imágenes fotográficas a la producción de la película de Roma de Centro Médico Nacional nosotros le prestamos las imágenes con las cuales se describe al Centro Médico Nacional de los años 70 los cuneros y bueno ¿cómo vestían los médicos esos para la recreación de la película? o sea también somos parte de la cultura fuera de la de la de la ¿no? Bueno Dabañante ¿qué nos comentes al respecto? ¿qué sigue en tu área? ¿qué proyectos tienen? Bueno pues proyectos siempre hay muchos ¿no? y también bueno por una parte pues retomar también lo que comentaba Jaime creemos que también en nuestros espacios el camino hacia el uso de las nuevas tecnologías en este caso ver y allegarnos de un acervo también de carácter electrónico creo que es fundamental ahorita también ¿no? nuestra principal nuestros acervos principales son físicos y están en nuestros centros de seguridad social en algunos tienen como acervos mucho más amplios que otros hay en los que son acervos pequeños hay acervos que son bibliotecas grandes ¿no? sin embargo creo que también es hacernos de más acervo definitivamente o sea ese es como uno de los caminos que tendría que fortalecer los acervos y yo la verdad sí soy como muy de la idea de fortalecer en la parte del acervo electrónico ¿no? de libros electrónicos sin embargo pues aquí la verdad nos interesa mucho la cuestión del acceso abierto o sea nosotros fundamentalmente pues nuestra el sentido ¿no? de nuestros objetivos pues van de facilitar ser facilitadores y sobre todo facilitar que la gente tenga el acceso a la cultura o sea eso está marcado por la constitución ¿no? como parte de los derechos de los derechos culturales que tiene este el público los mexicanos y pues nosotros también o sea nosotros nuestro objetivo debe ser ser esos facilitadores y de poder acercar la cultura al público por lo tanto pues ver de qué manera podemos ir allegando más información sobre todo la información de acceso abierto a la gente con este publicaciones electrónicas y por otra parte pues entre los proyectos que tenemos es justo algunas publicaciones que hicimos nosotros muy ligados con el archivo histórico pues hemos este producido algunos este libros ¿no? tenemos un proyecto editorial que desarrollamos en el marco del 80 aniversario que van a consolidar como la memoria institucional ¿no? o sea es diferentes aspectos de la memoria institucional ¿no? aspectos muy ligados a la cultura muy ligados al patrimonio cultural también eso fue uno de los proyectos principales pero creo que fortalecer como esta parte de la producción editorial del IMSS también es importante sin embargo creo que ahí al menos lo que creo que deberíamos hacia donde caminar o tender es en realidad a recuperar esos espacios esta producción editorial del IMSS quizás incluso con la creación de un área nueva en donde el IMSS pueda nuevamente dar paso a su producción editorial ¿no? hacer una producción editorial de los sus diversos campos ¿no? o sea tanto de la parte de investigación y de la parte de salud donde son punteros como de la parte social de la parte histórica ¿no? que estamos un poco más de este lado y creo que esos son los proyectos a los que deberíamos de caminar fortalecer fortalecer los espacios fortalecer el acceso ¿no? que la gente nos conozca que la gente nos visite y ahí en ese sentido pues lo mismo que los compañeros ¿no? se invita nuestros espacios de prestaciones sociales son de los espacios que están abiertos además para todo el público o sea aquí no se necesita ser derechohabiente para venir a los espacios de prestaciones sociales y ser usuario entonces bueno hacer énfasis de este acercamiento a las unidades operativas de prestaciones sociales los centros de seguridad social que están en los 32 estados de la república buscando en dónde están estos espacios de lectura si como pueden notar somos unidades democratizadoras de la información nosotros nos dedicamos a eso porque algo que tocó Dabayani que es que mucha gente también desconoce es que no estamos sujetos a que solamente la derechohabiencia o el trabajador puede acceder a nuestro archivo puede acceder cualquier persona a los centros de documentación en salud y las bibliotecas de la red del CIVIN también se atiende a cualquier usuario interno externo cualquiera que en esta información y bueno ahora sí nos gustaría que nos ampliaran este panorama de qué es lo que sigue con la red del CIVIN y con el CENAIT pues fíjate que hemos apuntado a dos cuestiones vitales una es la profesionalización del personal y para esto con la identificación de necesidades armamos todo un esquema de capacitación y a lo mejor cosas muy básicas que puede ser vamos a decir inglés técnico y si pero por qué pues porque son cosas que ocupan de medicina técnico lógicamente relacionado con medicina que a veces eso les facilita y les da la posibilidad de acelerar el proceso de recuperación de información de artículos científicos también les hemos dado cursos vamos a decir lo vital es la normativa por supuesto nuestros procedimientos que son básicos para poder operar una unidad de información pero también vamos a decir les hemos dado temáticas como inteligencia artificial y hemos también tocado un poquito temas que van más enfocados a la parte emotiva como son la atención al usuario yo siempre les marco esa diferenciación en estar en un espacio y ser parte de ese espacio y ser parte es prácticamente convertirte en ese servidor con esa vocación estar atentos y sobre todo prestar esa atención una cosa es dar un servicio y otra cosa es prestar la atención y a veces lo que buscamos las personas es esa atención que sabemos a lo mejor cómo buscar pero a veces necesitamos que nos orienten un poco en cómo llegar a esto esa es una parte y la otra es lógicamente tiene que ver con todo lo que es la tecnología y para esto lo que es el CIVINS se ha creado todo bueno se ha trabajado con un sistema integral de gestión bibliotecaria donde están en red todos los acervos a nivel nacional y todas las unidades de información la otra cuestión que también incorporamos que estamos trabajando conjuntamente con los dados es la fototeca y el tercer elemento es el repositorio institucional digital en este caso entiendo que cada quien tiene su repositorio en este caso es cosas especializadas en salud y también aquí estamos incluyendo aparte y creo que es bien importante las tesis respetando lógicamente los derechos de autor y la proporción que podemos subir porque yo les pongo el ejemplo imagínate qué impacto tiene una investigación de un residente que va a hacer una temática sobre dengue en Veracruz y que a lo mejor no sabe que Nayarit tiene la problemática con diferentes características o a lo mejor se empatan y qué interesante es que este residente en vez de empezar de cero puede hacer un análisis más profundo o hasta comparativo o retomar la pregunta de investigación muchas ocasiones se hacen trabajos muy interesantes pero lamentablemente llegan hasta cierto avance y qué importante sería que tengan acceso a este tipo de planteamientos y poder decir ah mira la investigación sobre cáncer infantil en el norte de la república está en esta condición y yo voy a hacer un análisis comparativo en el sur que me toca hacer acá mis prácticas profesionales las voy a hacer de este lado voy a hacer mi especialización en esta área y voy a hacer ese análisis comparativo yo creo que como bien dicen acercar la información es vital y tener la posibilidad de que cualquier persona donde se encuentre pueda acceder a esta información yo creo que ahora sí como decimos esto es oro molido porque la información eso es entonces acercársela de esta forma y dando la vertiente de estas cuestiones la profesionalización del personal y la otra parte poner la tecnología necesaria en ese sentido para que puedan ahora sí que acceder de manera integral y no nada más en una forma ya estoy preparado para esto pero no tengo acceso o tengo acceso pero no sé bien cómo llegar a esto entonces yo creo que esto es vital y es la parte que estamos trabajando y creo que va para seguir hacia adelante por supuesto que la profesionalización no para en un día cada día tenemos que estar preparándonos y viendo qué es lo que sigue qué más podemos implementar y cómo podemos realmente ser más útiles aprovechar los recursos que tenemos y con ellos prácticamente hacer lo necesario para satisfacer la necesidad de información que es mucha como mencionamos hace rato la cantidad de usuarios que nos solicitan información es grande y si tenemos un gran trabajo y un reto por delante pero creo que vamos bien y podemos ir mejor y eso estamos trabajando ¿verdad doctora? Sí, pues tocaba algo muy importante de Agayana que me agradó y es esa apertura al acceso abierto también creo que dentro de la red del CIVIN se ha trabajado sobre esta base de lo que es el acceso abierto que es podríamos decir una filosofía una política pero eso permite democratizar la información a través de los medios digitales y tecnológicos y que la red del CIVIN tiene con su RIS entonces eso me parece importante cómo hacemos el uso de estas nuevas tecnologías del acceso abierto de los recursos electrónicos en esta modalidad y que el repositorio forma parte los repositorios institucionales forman parte de toda esta cadena que responde a lo que son las políticas en abierto que muchas veces también como ciudadanos desconocemos que hay una agenda política así del 2030 y en esa agenda se dice que nosotros debemos de aperturar a través de los gobiernos todos estos proyectos todo este acceso a la información y que bueno doctora usted qué opina con respecto a esto y qué piensa sobre la red del CIVIN y sobre todo esto y qué nos podrían dar qué podríamos esperar de todo esto me gustaría enfatizar algo que estoy segura de que todos en la mesa tenemos aquí como este elefante blanco no en medio estamos hablando de la digitalización y estamos hablando de recursos abiertos porque sabemos que tenemos recursos limitados y que nuestro número de usuarios va aumentando y que no hemos podido históricamente dar respuesta a estas necesidades entonces digitalización nos resuelve un problema que es el tema de que todo el mundo tenga acceso y que tenga acceso cuando lo necesitan o cuando reparen una red de X cosa por no tratar de balconear a nadie pero en el fondo me gustaría hablar de algo que hacemos en el diario y que quizás pasamos por desapercibido que es el tema de la evaluación de la calidad de todos los recursos que estamos ofreciendo porque esta evaluación de la calidad de un recurso nos permite hacer un uso más eficiente del presupuesto de la cantidad de personal y del uso de ese personal de a donde tenemos que enfocar esfuerzos en ese sentido pues nuestros usuarios nuestros compañeros son quienes nos ayudan con esta información sustanciosa la carnita de nuestra labor de si estamos respondiendo a las necesidades que nuestro público tiene en la medida que podamos acercar todo lo que ofrecemos a las necesidades que ellos tienen yo definiría nuestro ejercicio como exitoso si lo resolvemos con tecnología sea con una base de datos digital o sea con lápiz y papel creo que podemos estar satisfechos con la tarea que estamos haciendo una de las tareas que mencionaba doctora hace un momento que es el tema de capacitación es importante la capacitación creo que la hemos hecho a las necesidades emergentes que se han presentando entonces creo que a veces hasta es correctivo a una necesidad que se ha presentado me encantaría ver que en los próximos años pudiéramos irnos adelantando como qué tecnología viene qué enfermedad ya está sonando en otro continente que podamos aprovechar el tiempo mejor para ir avanzando y hacer un uso eficiente de la tecnología siempre es prioritario creo que nosotros como bibliotecarios tratamos de hacer eso siempre adelantarnos un poco a esas necesidades que el usuario va teniendo día a día y sobre todo en las bibliotecas especializadas es por eso que dentro del marco de la teoría bibliotecológica existen grados de biblioteca desde la biblioteca pública hasta la biblioteca escolar una biblioteca universitaria y una biblioteca especializada y cada una responde a necesidades de la comunidad a la que está en la que está inserta pero todos vamos a eso que es importante esa democratización ese factor que nos hace importantes y que dentro del seguro siempre se buscó que el usuario tuviera un bienestar que todos aquellos que se adhirieran a la seguridad social tuvieran ese bienestar en todos sus aspectos en todas sus áreas por eso es que se ve tan variado este grupo que pues la verdad tuvimos el gusto estamos teniendo el gusto de estar aquí reunidos y ya como parte final de este conversatorio hay una pregunta muy importante que le hago de manera personal a cada uno de ustedes y es que nos recomiende un libro y nos diga el por qué tiene esa significancia esa lectura que nos recomienda Jaime pues uno de lo que hicimos nosotros uno de los acervos documentales en el IMSS es parte de lo que se trabajó con el área de de Davallane y pues bueno ese sería uno de los que nosotros podíamos recomendar porque nosotros cuando nos invitaron a hacer esta publicación de Davallane nosotros no sabíamos ni siquiera cómo escribir un capítulo nos metieron en un problema que nosotros no sabíamos ni cómo iniciar y sabes cuál fue la mejor alternativa juntar a todos los compañeros del Centro Único de Información que éramos en ese momento ocho personas exponer sus experiencias y nosotros las íbamos redactando y las íbamos escribiendo de tal manera que nosotros en ese momento sabíamos que teníamos un poquito de escritor que no sabíamos nada no sabíamos ni cómo empezar pero que al final esto nos dio la apertura para poder incluir a todos tú misma participaste pero incluimos a dos personas que tienen más de 33 años de servicio en el instituto y de verdad sus experiencias eran increíbles porque hubo quien decía no no espérame es que la la guardería la guardería número uno empezó en reforma porque ahí fui yo pero eran personas que ya tenían mucho tiempo aquí y que recordaban bueno dos de sus anécdotas se quedaron dentro de esta publicación entonces yo creo que lo más importante aquí es la participación de nosotros hay muchas publicaciones institucionales sale muchas muchas bibliotecas los tenemos nosotros pero yo quisiera finalizar nada más haciendo saber al público que el acceso a la información es un derecho constitucional es un derecho que como mexicanos tenemos y podemos acceder nosotros tenemos en la coordinación de archivos una red de archivos de trámite por todo el país más de casi llegamos a 9 mil responsables de archivo de trámite 70 archivos de concentración un archivo histórico y más bien un centro único de información que conserva toda la información histórica y que hagamos el uso de este derecho constitucional tenemos salvo la documentación reservada y confidencial pero tenemos el derecho a saber todos la información que generan docentes obligados por la ley general de archivos el mismo no digo bueno yo de manera personal la verdad es que soy lectora o sea si me reconozco como una persona a la que siempre le ha gustado leer desde pequeña así que pues tengo muchos libros tengo muchas este y muchos autores favoritos no podría este quizás este pues más bien más que una lectura en particular no que a mí me ha impactado pues mencionar a lo mejor algunos autores de los de los que me gusto de lo que estoy leyendo este de manera reciente no como Bernardo Esquinca este Juan Villoro Jorge Ibargüengoitia Elena Garro no sé como autores con los que este pues que disfruto disfruto sus lecturas así que recomiendo todos sus libros cualquiera de estos libros pero también me gustaría digo como desde la parte institucional recomendar como alguna lectura no el mismo libro que Jaime pero si les comento este libro este libro que mencioné hace este algunos este pues algunos momentos no que es un libro de corte literario es convertir la vida cotidiana de los que formamos al Instituto Mexicano del Seguro Social en historias en narraciones en cuentos que además se disfrutan de verdad este de una manera bastante pues profunda que se llama 80 años 80 historias y otras más libro que presentamos en la Feria Internacional del Libro este de Guadalajara el año pasado y que próximamente tendremos este año tendremos ya en impreso o sea lo pudimos disfrutar en versión digital no estará disponible en todos estos centros de seguridad social y esperamos que también en su versión electrónica no en distintos repositorios del instituto pero pues sería como la recomendación que me gustaría hacer digamos no es en este momento pero está muy próxima a suceder estaremos atentos a la publicación y sí con muchas ganas de leerlo porque hay muchas personas que tienen historias entrañables del instituto y pues sería grato conocer todas y cada una de ellas entonces doctora usted que nos recomienda sabes que me encantó lo que mencionaste un momento de mis memorias más felices de mi infancia es mi papá leyéndome algún clásico de la literatura mi papá es más normalista pero también es licenciado en letras entonces la lectura pues yo yo la vi así como lavarme los dientes no aprender a leer y me han acompañado muchos libros técnicos en mi formación a lo largo de la vida pero recientemente alguien me recomendó que también que así como le pongo comidita a la pancita que le metiera también estos textos que te llenan el espíritu que te ayuden a desarrollarte como persona y el año pasado tuve el gusto de toparme con un libro de la doctora Marían Rojas Estape te encuentra tu persona vitamina entonces yo la veía en no voy a decir marcas en todas las librerías del país y lo veía como uno de estos libros de aeropuerto nada muy profundo pero una persona a la que admiro mucho me dijo deberías leerlo y me animé a hacer el reto no solo sola sino con mi equipo lo cual lo hizo mucho más rico porque es un libro que te obliga a ver cosas que normalmente pones en el clóset en la oscuridad de ahí lo voy a guardar y no lo voy a volver nunca y el discutirlo con otras personas el hablar de cómo te hace sentir este tema no en un punto de vista psicológico evidentemente pero de cómo nos hace mejores más fuertes como equipo y ha sido un libro que me ha hecho identificar a estas personas que se vuelven vitamina para el alma que te acompañan en tus momentos más difíciles y también encontrar a una que otra persona tóxica a la cual vale la pena guardar instancia no pueden faltar doctora Diana usted que nos recomienda fíjate que a mí me interesa mucho la parte de la historia me parece fascinante lo que hace el instituto de recuperar la información que como dices muchas veces desconocemos pero ahorita me voy a retomar algo que no tiene que ver con la institución pero sí con la información el libro es Fahrenheit 451 y yo creo que eso es algo que sí claro un clásico pero nos remonta y yo creo que nos conecta a nuestra esencia como personas que trabajamos con la información yo no me imagino un mundo donde nos prohíban la información o los libros qué terrible sería ¿no? sin embargo yo creo que tener este tipo de lectura insisto nos vuelve a conectar y nos fortalece ese gusto y esa vocación de tener información y yo creo que leer como bien dices nutre y esa nutrición que nos da a nuestra esencia nos permite poder tener la fortaleza de poder seguir haciendo las cosas que nos apasionan y si estamos en estas áreas seguramente es porque nos gusta mucho la información y nos encanta estar en contacto con todo este tipo de situaciones la verdad me siento muy satisfecha y muy agradecida por este conversatorio creo que ha sido muy importante y muy interesante poder interactuar si bien es cierto de manera individual tenemos nuestros trabajos que realizamos con Daba con Jaime digo con Ale entonces prácticamente el poder estar hoy reunidos me da una gran satisfacción y me vuelve a recordar y por eso me remonto a esta lectura de la importancia de la información y que bueno que tenemos acceso y que bueno que tenemos la oportunidad de elegir que leer verdad así es es muy importante pues bueno ya al finalizar este conversatorio y volver a reiterar el gusto de estar juntos cada una de estas divisiones me gustaría que cada uno brevemente dijera unas últimas palabras de despedida y pues que sigamos trabajando en esta línea sobre la información entonces empezamos con Jaime bueno pues yo agradecerles más que nada aquí aquí estamos algunas personas que hemos trabajado desde que llegamos que estaba ya en la doctora la doctora que está integrando aquí al instituto y que pues bueno creo que vamos a hacer buenas cosas para seguir con toda esta difusión cultural a nivel nacional el archivo histórico pues es parte de la difusión es parte de esta historia de este testimonio que habla de la evolución institucional y pues también jamás nos podemos desprender de la división de cultura que es parte que es parte también de esto que hemos hecho en conjunto y creo que hemos tenido buenos resultados porque creo que trabajando como grupo hemos hecho buenas cosas nosotros hemos participado ellos han participado con nosotros les prestamos documentos para sus exposiciones documentos imágenes fotográficas originales libros originales expedientes originales y bueno el intercambio con ustedes que tenemos con relación a las bibliotecas a las publicaciones a las digitalizaciones pues nada más son puros agradecimientos porque la verdad somos parte de este grupo de grupo de conformación donde se conserva la información donde la difundimos donde la prestamos y creo que llevamos todos el mismo objetivo ¿no? muchas gracias a todos a los cuatro que estamos aquí bueno pues sí por una parte agradecer la invitación agradecer como justo este enlace y de que estemos hoy reunidos ¿no? estas áreas que somos bastante cercanas que pensar en que sigamos haciendo proyectos juntos en beneficio ¿no? de nuestros usuarios y por otra parte pues decirle al público que nos pueda ver nos pueda escuchar que recuerden que el IMSS también es cultura y que por lo tanto pues estas áreas están enfocadas para ustedes ¿no? son para su servicio para su beneficio así que pues eso el IMSS también es cultura estaba tratando de resumir en una sola palabra como me voy de aquí ¿no? y la palabra que me está sonando en las orejas en este momento es esperanza me voy con mucha esperanza de todos los proyectos que vamos a poder consolidar que traemos ya en camino pero también la esperanza de encontrar más áreas en común ¿no? veo muchas sinergias muchos sueños compartidos y veo sobre todo la voluntad que eso la verdad me emociona mucho de seguir trabajando juntos de seguir trabajando juntas en estas iniciativas el instituto como platicaban hace un momento ha cambiado bastante en los últimos 80 años y estoy segura de que va a seguir evolucionando ¿no? la única constante va a ser este cambio pero con con personas están comprometidas con todo este sistema con todos los lineamientos con toda la documentación detrás creo que queda instituto para los 80 por lo menos esperemos que así sea doctora Diana pues recepción ahora sí que reitero el agradecimiento y también el reconocimiento a nuestro personal que básicamente sin ellos no estaríamos aquí esa es la la gran cuestión y la otra pues que esperen cosas nuevas seguramente vamos a tener más proyectos y más cosas interesantes yo creo que como bien dice la doctora tenemos la voluntad y sobre todo vamos conociendo esos caminos o esos senderos que de repente sabíamos que estaban ahí pero no teníamos el total conocimiento y yo creo que eso nos da como la pauta para seguir trabajando y pues nada muchas gracias por estar aquí en su casa en el Senariz pues muchas gracias y con esto finalizamos este conversatorio y haciéndole la invitación a todos los que nos vean que los centros de documentación el archivo histórico y las bibliotecas están abiertos para ustedes y volviendo a hacer hincapié que el INSS también es cultura muchas gracias gracias